Querida comunidad de nuestro Cantón El Carmen, pues es importante hacerles la cordial invitación a celebrar nuestros 20 años de vida institucional. Es importante también darles a conocer que el día martes 23 de agosto hemos realizado la Feria Científica y la Feria del Saber, gracias a la ayuda de los padres de familia, de los niños y niñas desde inicial hasta séptimo año de básica. Esto se debe pues para celebrar nuestra vida institucional, como lo vuelvo a repetir, 20 años sirviendo a la comunidad educativa, al Cantón El Carmen. ¿Hay más programas? Sí, el día miércoles 24 pues tenemos casas abiertas de colegio y algo importante, son temas muy importantes dentro del proceso educativo. Dentro de esto usted sabe pues de que siempre estamos involucrados, la comunidad educativa que son importantes, los padres de familia, los docentes y los estudiantes que van a dar todo su conocimiento y todo lo que ellos han realizado durante el tiempo que ya estamos de manera presencial. Muy importante eso, la ayuda de todos los padres de familia que de una u otra manera pues nos han apoyado de forma económica, de forma emocional, de todos nos han apoyado los estudiantes y siempre es importante esa colaboración por parte de ellos. Gracias, estimados padres de familia. La educación básica también es parte fundamental, los niños han demostrado que también están ya a su corte de preparados para mucho desarrollo. Sí, como hemos observado pues y lo ha observado usted, mi estimado, es de que todos los estudiantes son capaces, todos los seres humanos somos capaces de realizar lo que nos proponemos y por qué no pues felicitar también a los niños que el día de hoy se han destacado en cada casa abierta, en cada feria científica se han destacado, ellos con la participación se han preparado y lo hicieron muy bien. Gracias, queridos niños y niñas, por esa participación, que lo hicieron de la mejor manera. ¿La invitación a participar también está directamente para la colectividad? Claro, querido pueblo carmelino, invitarles a que sean partícipes y observen todo lo que está en las actividades que hemos organizado dentro de la institución. El día miércoles 24, pues la casa abierta de colegio, el día jueves 25, la inauguración de los juegos de la institución, tendremos personas invitadas también para ese día, se elegirá la madrina de deportes, el míster de deportes, el niño de deportes, todo eso tendremos también invitados especiales. Y para el día viernes, pues que tenemos la presentación de coreografías de todos los años de básica y también les hacemos de esa invitación a que vengan a observar todo lo que nosotros hemos organizado por nuestro colegio, por cumplir 20 años de vida institucional y les hacemos la cordial invitación. Las puertas de nuestra institución estarán abiertas para cualquier ciudadano que quiera venir a observar todo lo que hemos organizado, tanto en lo deportivo, social y cultural. Viva la unidad educativa Reinaldo Chiriboga Rivera en sus 20 años de vida institucional. Muchísimas gracias.